Iniciamos una nueva lección del Tratado del Paisaje Español, en su tomo 3, que trata de los espacios naturales. Estamos ya en la lección número 15, tratamos los espacios naturales de Castilla-La Mancha. Vimos primero los de Toledo y ahora vemos los de Guadalajara. En Guadalajara, la primera lección va a tratar de la serranía. Si observamos los parques naturales de Guadalajara, nos damos cuenta que tenemos varios parques naturales. Uno es el Parque Natural de la Sierra Norte, cuyos límites, fijaros que aquí he marcado los límites de los LIC, que vamos a hablar ahora, no he logrado encontrar una definición en ningún plano, ni topográfico nacional, del ministerio, ni en la red natura, un plano del límite de este Parque Natural de la Sierra Norte, que es de 117.898 hectáreas. Un plano en Wikipedia que, en cierta manera, engloba este LIC. Pero, en cierta manera, va a coincidir, vamos a ver luego, con el LIC de la Sierra de Llón, ampliado en algunas partes. Después tenemos el Parque Natural del Río Dulce, 8.348 hectáreas, donde Jairis Rodríguez de la Fuente rodó tantos de sus maravillosos programas. Y después tenemos el Parque Natural del Alto Tajo, importantísimo, porque tiene 130.000 hectáreas. Las cuales 97.000 corresponden a la provincia de Guadalajara. Es decir, que tenemos, como veis, tres parques naturales. Este es importantísimo porque engloba, por así decir, toda la que es la Serraría Norte y la Sierra de Aillón, con el famoso Parque Natural de la Liedo de la Tejera Negra, donde existen las hallas del sistema central, una de las hallas más al sur de Europa y de la península. Y luego tenemos numerosos LIC. Fijaos, los parques naturales de la Sierra Norte, del Alto Tajo y del Río Dulce, suman en total 224.158 hectáreas, que supone un 18,4% del territorio. O sea que empezamos ya con una cifra muy interesante, casi un 20% en la figura de parque natural, lo cual es importantísimo. Pero además tenemos una serie de LICs que incluyen estos parques y que a veces los desbordan y los amplían y que se añaden a estos parques. Por ejemplo, tenemos el LIC de la Sierra de Pela. Hemos dicho también el LIC de la Sierra de Aillón, cuyos límites están aquí dibujados, que coinciden esencialmente con el Parque Natural de la Sierra Norte. Este lo desborda un poquito en estos entrantes que veis aquí. Luego tenemos este LIC muy importante, las Parameras de Maranchón, de 49.000 hectáreas, nada menos. El LIC de los Montes de Picaza, de 15.000 hectáreas. El LIC de los Aminares de Alustante, de 7.000 hectáreas. Los LIC de las Lagunas Parameras de Molina, de 6.000. Aquí, al lado de este Parque Natural de la Sierra Norte, tenemos, como he dicho, el LIC de la Sierra de Pela, de 11.000 hectáreas. Los LIC de los Volcanes de Cañamares. Los LIC importantes también del Valle de Salinas del Salado, de 11.585 hectáreas. Pequeños LIC del Río Cañameras. Cañamares, perdón. LIC Matarrubia. Los LIC de las Lagunas de Vedeña, también Reserva Natural. Las Riberas de Lenares. Y luego tenemos aquí, todo este territorio. Fijaros que tenemos una serie de LICs que amplían el Parque Natural del Alto Tajo, que de 97.000 hectáreas logra alcanzar las 130.000, gracias a los LIC. Ampliado también con un pequeño LIC, que procede del LIC de la Sierra Niña de Cuenca, de 2.000 hectáreas. El LIC que hemos dicho de los Montes de Picaza, de 15.000. Fijaros cómo el Parque Natural es ampliado por estos LIC. Aquí tenemos el Parque Natural de la Cueva de la OZ, quizá no lo hemos nombrado antes. Y aquí tenemos en la Alcarria unos pequeños LICs, el Rebollar de Navalpotro, Canaleja, Torre Cuadrada, Tajuña, los Cajigares de Brihuega, de 4.000 hectáreas, 2.000, el LIC en el área de Trillo. Es decir, tenemos una serie de pequeños LICs que van protegiendo hasta llegar al LIC de la Sierra de Altomira, de 17.493 hectáreas. LIC muy importante porque esta sierra, en cierta manera, va acompañando al Tajo y va a iniciar los grandes embalses del Tajo antes de su giro hacia el oeste, hacia Andrés y Toledo. Y luego, como veis, tenemos pequeños LICs en las estemas de la Campiña y en las riberas de Lenares, de Tendilla. Es decir, que al final, si sumamos todos estos LICs, son en total, sumado a los parques naturales que hemos citado, alcanzaríamos las 365.581 hectáreas, un 30% del territorio de la provincia. Es decir, Guadalajara estaría ya en una media buena de lo que hemos visto en los territorios provinciales, que tienen muchos de ellos ya protegidos un 30% del territorio. El territorio de Guadalajara es muy grande, es 1.216.700 hectáreas. Es decir, partimos de una cifra importante. Y fijaros que Guadalajara está en un enclave importantísimo en la geografía peninsular. ¿Por qué? Porque ella recibe las últimas estribaciones del sistema central, donde aparecen los terrenos aún primarios, que van a chocar con ya la rama, por así decir, la rama castellana o la rama occidental de la gran cordillera ibérica que viene aquí. Es decir, en Guadalajara se produce ese choque, a través de la zona de Baraona, de la Sierra Ministra, de dos sistemas montañosos muy importantes, el sistema central, que divide la península en dos, y el sistema ibérico, que la divide en las vertientes del Atlántico y del Mediterráneo. Fijaros que además este sistema ibérico va a dar nacimiento aquí, al río Tajo, a su lado al río Turia, que va hacia Valencia. Es un enclave importantísimo, el río Gallo, el Tajuña, y al otro lado van a nacer el Jalón, los ríos que van a la vertiente del Mediterráneo. Con lo cual estamos aquí en un nacimiento de ríos muy importantes. Además tenemos el nacimiento del Jarama y el nacimiento del Henares, que se dirigen a definir todas las llanuras de Madrid. Como veis es uno de los quiebros de los sistemas geográficos peninsulares, uno de los nodos importantes de choque de sistemas geográficos, de sistemas naturales. De ahí la importancia que tiene Guadalajara en este rincón de Castilla-La Mancha. Siendo además frontera con otro rincón de Castilla-La Vieja, rincón soriano, y rincón también, encuentro con Aragón, en el Valle del Jalón. Es decir, es un encuentro importantísimo de tres, nada menos que de tres comunidades. Y ahora vemos un poco desde el aire este dibujo de Guadalajara. Guadalajara, como hemos visto, tiene protegido un 30% del territorio. La Sierra Norte, por fortuna, prácticamente toda ya protegida con ese gran parque de 100.000 hectáreas. Y el Alto Tajo, también lo hemos visto, con otro gran rincón de más de 100.000 hectáreas. Pero sin embargo, a pesar de estas grandes protecciones, preocupan todas las sierras de Sigüenza, de Atienza, muy deforestadas en la frontera con Soria. Sierra de Barahona, la Sierra Ministra. Toda esta frontera, como hemos visto, que es clave para esa unión de vertientes mediterráneo, Duero, Tajo, está muy deforestada y absolutamente desprotegida. También nos pasa lo mismo en ese paso a la divisoria, conocido por todos los que recorréis la Nacional 2, el Alto de Alcolea, también muy desprotegido en un punto clave. Clave porque además por aquí pasan muchas infraestructuras, la Nacional 2, el AVE. Y además, fijaros que esto sigue además por las, de cierta manera, arrasadas panameras de Molina y sus vertientes hacia Aragón absolutamente deforestadas. Igualmente, a estos grandes vacíos que detectamos en Guadalajara, precisamente en la importantísima zona de la divisoria, añadimos el gran vacío que aparece aquí en la desprotección de los encinares y que es gigares de toda la Alcarria, que tiene un enorme valor, un paisaje que milagrosamente se ha conservado en esa alta meseta de la Alcarria, lleno de encinares que todos los conocéis por el cruzar la Nacional 2. Y que, como veis, están absolutamente desprotegidos. Y como veis en el sur, solo la sierra de Altomira, la esbelta sierra, está realmente protegida. Es decir, que aparentemente, a pesar de ese 30% de protección, existen grandes vacíos en la provincia de Guadalajara. Y a este dibujo lo llamé en los grandes enlaces. Fijaros, es muy urgente lograr unir las masas boscosas del sistema central que mueren en la sierra de Iñón y de Pela, en la sierra de Alto Rey, en Cejón, y todo este que está protegido como sierra norte. Y a lo largo de la divisoria hay que lograr unirlos con las siguientes grandes masas forestales, que son las de Pinares de Almazán, que están al norte, la de la cordillera de Radona, que está desprotegida, hacia el sur lograr enlazar con la divisoria entre Medinacel y Sigüenza, en Alcolea, también totalmente desprotegido, y por Molina alcanzar Albarracín, maravilloso espacio natural, la serranía de Albarracín, ya en Teruel, en Aragón, y también el parque del Alto Tajo y la serranía de Cuenca. Es decir, aquí hay una posibilidad de unión de sistemas naturales importantísima, una gran parte ya están ligados entre sí, y como veis tenemos este gran, enorme vacío precisamente en la zona, por eso no está protegido quizá, porque está muy deforestada, porque está atravesada por esas estructuras, y precisamente por eso es la más necesitada de protección, mucha más probablemente que el Alto Tajo, que la serranía de Cuenca, que Albarracín, que son espacios de tanto valor reconocido que prácticamente no van a tener agresiones, mientras que este espacio es el que va a sufrir y sufre efectivamente todas las agresiones. Si logramos este enlace, sistema central cordillera ibérica, se salvará uno de los grandes nudos de la península, nudos para los sistemas naturales, hoy totalmente roto y además degradándose. Es preciso además salvar los encinares de la Alcarnia, que permiten unir toda la Sierra Norte a través de Sigüenza, con el Parque Natural del Río Dulce y con el Parque Natural del Alto Tajo. Y a su vez nos permite los encinares de la Alcarnia alcanzar el espolón de Altomira. Evitando este nudo, esta conexión de los sistemas naturales, nos evitaría el avance de la desertización, que está muy claro, ¿desde dónde? Desde la deforestada Alcarnia Conquense, que amenaza el Parque Natural del Alto Tajo, desde las llanuras de Madrid, Guadalajara, que también avanza esa desertización, y por supuesto también desde el Valle del Jalón, que perfectamente se ve al cruzar por Medina, Celi, todo este territorio. Y hay tres grandes peligros de deforestación que avanzan hacia este nudo muy, muy desprotegido. Vuelvo a mostraros en este dibujo, perdonad que insista tanto, pero es que es clave este planteamiento. Esto le llamo el soldado, la soldadura del nudo, de ese nudo. Es preciso unir, como digo, el sistema central con la Ibérica Norte, no sólo con esta rama castellana de la Ibérica, o rama sur de la Ibérica, sino también con la Ibérica Norte a través de este territorio, que lo vimos al tratar de Aragón, lo veremos al tratar de Soria, que realmente es el sistema central que queda oculto hasta chocar con la cordilla ibérica y generar esa enorme masa que es el Moncayo. Aquí hay una encrucijada de cordilleras. Es preciso unir con el Moncayo, enlazando también con los pinares de Almazán, como hemos dicho. Y desde aquí, ligarnos en la Ibérica Sur a los bosques de Albarracín, de Teruel, de la Serranía de Cuenca y del Alto Tajo. Así no sólo uniríamos la Ibérica en su ramal occidental, es decir, la propia Ibérica quedaría unida, sino que además la unimos al sistema central y reforzamos este nudo para lograr la unión con la rama aragonesa de la Ibérica, con la rama norte de la Ibérica. Enlazaríamos así los grandes sistemas naturales del centro peninsular. En esta soldadura, como hemos dicho antes, contamos con los grandes pinares de Almazán, con los bosques de Radona, con los bosques dispersos en la zona de Sierra Ministra, de Alcolea, y también, por supuesto, con el Parque Natural del Alto Tajo, el Barracín, Cuenca, la Sierra Norte de Guadalajara y todos los encinares de la Alcarria, que son claves para fundir realmente este nudo. Aquí está el dibujo, como imaginamos, si logramos cerrar el vacío de Paraona, de Sierra Ministra, de Alcolea y de Molina, desde este enlace podemos avanzar a uno y otro lado, hacia el Jalón, que está muy deforestado, creando este gran corredor hacia el Moncayo, fundiéndonos a través de Radona con Almazán, alcanzando al oeste de Gallo Canta la Ibérica Oriental, los Montes de la Roca, enlazando, por supuesto, aquí con Albaracín, la Serranía de Cuenca y, por supuesto, también enlazando con la Alcarria y con la Sierra de Altomira. Fijaros en la importancia que puede tener este enlace para fundir sistemas naturales peninsulares. Entonces, si entramos ahora en la Sierra Norte, fijaros que hemos dicho que no tenemos claros los límites de este parque natural, es asombroso, pero no está reconocido como tal en sus límites en ninguna cartografía oficial, porque es una laguna que hay que recuperar. En esencia, fijaros que aquí teníamos las límites de Aillon y el límite de la Sierra de Pela y el parque natural de la zona de Tejera Negra, valiosísimo por la presencia de las hallas. El parque natural de Sierra Norte amplía un poco el límite de Aillon en estos grandes entrantes que ahora vamos a tratar y se une, en cierta manera, tiene el apoyo del límite de la Sierra de Pela. Es decir, que en general la suma de estos límites de Aillon, Sierra de Pela y el parque natural de Sierra Norte protege toda esta importantísima serranía de Guadalajara. Queda así protegido el Alto Jarama, sin ninguna duda, la Sierra de Ocejón, la Sierra de Alto Rey, importantísima, la Sierra de Aillon y también la Sierra de Bulejo en frontera con Soria hasta la carretera Atienza-Retortillo, que es un poco el límite estratégico de este parque. A su vez se protege además el Jarama hasta Valdepeñas, todo este territorio, desciende mucho la protección, hasta Puebla de Valles, hasta Veleña, también es muy importante, y Robledillo. Es decir, que en cierta manera todo el último tramo del río Sorbe hasta el río Henares casi, realmente, está protegido. faltaba proteger los montes de Uceda al sur ya del Jarama entrando ya en la comarca de la Campiña porque casi el límite del parque coincide con el límite de lo que es la serranía en Guadalajara, pero aquí tenemos una serie de bosques muy importantísimos hacia Uceda que están sin proteger y que creemos que el parque tendría que asumirlos aunque penetremos en la comarca de la Campiña. tenemos que proteger también Valdepeñas, Puebla de Valles hasta Beleña y Robledillo. Todo este territorio que ha quedado un territorio de transición sin protección hay que protegerlo. Es decir, hay que proteger todo el último tramo del río Sorbe hasta el río Henares. Aquí hacia el norte vimos que el parque había protegido el valle del Sorbe hasta Beleña el río San Cristóbal y Bornova todo eso había quedado protegido hasta el embalse de Alcorlo y quedaban sin proteger como hemos dicho los montes de Uceda Valdepeñas Puebla de Valles hasta Beleña y Robledillo es decir, todo el último tramo del Henares y faltaba también proteger la Sierra Gorda que está aquí hasta Arbancón y Alcorlo hasta el embalse y todo el valle del arroyo de las Fraguas quedaba sin proteger por el LIC y sobre todo el valle del río Cañamares importantísimo que iba desde Atienza hasta Pinilla estaba sin proteger y tampoco estaba protegido el espolón muy importante que desciende hasta Cendejas y que alcanza el río Salado hasta Santiuste y la carretera a Atienza es decir ¿qué realmente teníamos protegido? pues como veis se teníamos protegido todas las grandes cumbres muy valientes espolones que acompañaban a los ríos al Jarama al río Sorbe pero quedaban sin proteger por el LIC creemos que el parque natural sí que lo protegía a estos entrantes y sobre todo esta zona sur ya en la campiña en el Río el Bobredillo Cogolludo Sierra Gorda y no protegía el parque ni los LIC todo este espacio de montañas que es el río el valle del río Cañamares que estaba sin proteger y que es importantísimo porque hay bosques en él hay repoblaciones también pero son espacios de muchísimo valor que nos permiten llegar hasta el río Salado y aquí hasta el encuentro de Lenares el río Salado el río Dulce ya muy cerca ya de Jadraque en esta territoria de la campiña de Jadraque fijaros que faltaba por así decir este espolón hacia el este y esta zona de transición hacia el sur hacia la campiña entonces nuestra propuesta es ampliar el parque y el parque de la Sierra Norte actual tenía 117.000 hectáreas y el que vamos a proponer va a alcanzar las 220.000 hectáreas el nuevo parque como veis protege todas las sierras hasta la tierra de Atienza incluso las laderas que están ya muy deforestadas precisamente por ello porque necesitan más que nunca protección y ser regeneradas y también las áreas agrícolas de la zona de Cogoyudo que las hemos incorporado al parque de la puebla de Beleña también de la zona de Congostrina de Negredo de Angón toda la zona del río Cañamares que tenía áreas agrícolas también hasta Cardeñosa Rebollosa incluimos también la tierra de Bustares que estaba en un vacío dentro del LIC también lo mismo hacemos con Cantalojas al precioso valle de Cantalojas que tampoco estaba protegido por el LIC y lo mismo en este gran corredor de los núcleos de Condemios ampliamos por tanto del parque por el sur hasta la Campiña y hemos visto la zona de Uceda incorporando estos LIC y por el este hasta el río Salado y las sierras de Sigüenza el límite oriental del parque por tanto pasa a ser el antiguo camino de que desde Fuentes iba a Tienza y Retortillo considerado hoy camino de Santiago y la protección de estas nuevas áreas supone en general definir el nuevo parque con unos límites mucho más claros incorporando todas estas áreas de transición que estaban en parte muy deforestadas donde pretendemos volver a llenarlas de bosques repoblar sus áreas de matorral sin dañar las áreas agrícolas actuales el nuevo parque como vemos pasaría así a las 220.000 hectáreas prácticamente casi casi se duplica el actual parque y tiene unos límites mucho más claros geográficamente porque se detiene en las zonas ya cerealistas claramente de la campiña de Jadraque llega hasta un valle del río Salado y se prepara ya para enlazar con los grandes leeks que tenemos hacia el este como vamos a ver ahora aquí tenéis los actuales leeks el parque natural y la propuesta de ampliación si el parque actual que teníamos acababa prácticamente en el límite donde empiezan los embalses de todos estos ríos y olvidaba todas las áreas deforestadas que son precisamente las más las que más peligro corren por las que más necesitadas están de protección tenemos la costumbre en general de proteger no solo en España en Europa también de proteger las zonas valiosas como es natural y sin embargo las zonas de transición que son las que más están sufriendo las agresiones de zonas agrícolas o ganaderas urbanizadas esas no las protegemos porque ya no tienen valor cuando precisamente son las que están más amenazadas entonces creemos que los parques deben proteger siempre esas zonas de transición porque además son las que están salvaguardando los valores naturales de la zona protegida entonces creemos que hay que cambiar el criterio y ampliar los parques hasta precisamente el límite agrícola y colombando esas zonas de transición que son las que más necesitadas están de inversiones de protección y de cuidados entonces si el parque natural actual acababa prácticamente los elbalses y olvidaba todas las zonas de transición proponemos descender algo más al sur como hemos visto aproximadamente unos 7 kilómetros descendemos hacia el sur de media alcanzando la campiña y alcanzando en algún punto el río Henares por ejemplo en Espinosa en Jadraque nos alejamos de la línea del Henares porque aquí hay muchas zonas agrícolas muy valiosas y volvemos a encontrar el Henares en la zona de Matillas y de Cendejas en este punto clave porque se encuentran el río Dulce con el río Henares que acaba de recibir también al salado es un punto estratégico muy importante hasta ahí llegaría nuestro nuevo límite en el este como hemos visto hemos incorporado todo el valle de Cañamares y la ampliación del N aquí sí que es importante aquí alcanza los 15 kilómetros es decir esta propuesta avanza muchísimo hacia el este en general esta ampliación ¿qué logra? logra unos límites mucho más claros mucho más rotundos a una costa incluir en él como decimos áreas agrícolas como hemos visto en la zona de Cogoyudo en la zona de Gustares incorporamos zonas agrícolas también en esos pequeños valles del norte pero damos al parque una nueva entidad una mayor escala y como hemos dicho esas zonas agrícolas perfectamente pueden mantenerse dentro del parque como tales zonas agrícolas el parque cobra una mucha mayor entidad y se prepara como un gran espacio de 220.000 hectáreas para avanzar en las direcciones que hemos planteado en este dibujo he marcado he tratado de dibujar la Sierra Norte y las sierras de Atienza y de Sigüenza claro es el parque de la Sierra Norte de Alto Rey y aquí aparece ya paraona ministra alcolea esas pobres sierras deforestadas que forman la divisoria Duero de Tajo Tajo Ebro en Jalón y aquí tenemos las sierras entre Atienza y Sigüenza el barranco del río Dulce con su parque natural la gran meseta de la Alcarria de las tierras de Jadraque la importancia del parque natural de la Sierra Norte es fundamental porque en él aún pueden cobrar mucha fuerza los bosques de sus sierras así un parque natural como hemos dicho de la Sierra Norte poderoso podrá dar fuerza a las olvidadas serranías de Atienza y de Sigüenza hoy que están en parte protegidas pero por leques inconexos y crear un nuevo núcleo fuerte que permita enlazar con el parque natural del río Dulce nuestro objetivo es enlazar estos parques naturales y eso es crear enlazar con el río Dulce y sobre todo desde él enlazar con los encinares de la Alcarria y también hacia el norte permitir avanzar con los bosques por Barahona por la Sierra de Ministra y encontrar llegar a Alcolea así que un parque norte poderoso y frontero a Atienza permite en el fondo preparar el avance sobre toda esta tierra de Sigüenza y sobre la divisoria entramos entonces por tanto en la tierra de Sigüenza la tierra de Sigüenza cuenta con el parque natural del barranco del río Dulce como hemos dicho 8.348 hectáreas un bellísimo valle donde Félix Rodríguez de la Fuente rodó tantas de sus maravillosas películas y también permite tiene esta tierra de Sigüenza tiene estos lich del valle y salinas del río Salado que al final alcanzan las 11.585 hectáreas muy importantes porque protegen estas sierras pero con la pena de que están como veis absolutamente desconectados sin embargo como vemos carecen de protección todas las sierras de la divisoria consoria toda la zona de las llanos de Barahona la sierra de Bulejo la sierra gorda la sierra ministra y la divisoria Tajo Duero y Tajo Jalón así como tampoco están protegidos los valiosísimos encinares de la sierra de la pila que llegan hasta Sigüenza tampoco está protegido el valle de Lenares importantísimo que tiene un enorme valor desde Sigüenza hasta el pueblo de Baides y tampoco está protegida asombrosamente la sierra de Pinares que realmente está protegiendo el parque natural del río Dulce y que llega hasta Matillas que divide en cierta manera Lenares y el Dulce como vemos hay grandes extrañamente muchos vacíos tampoco están protegidos los encinares y robledales que quedan en la alcolea en la divisoria ni tampoco en la zona de Sauca de Anguita de Luzaga hasta llegar a los Lig que si están protegidos aquí los encinares las dehesas de Navalpotro y Torre Cuadrada y en el límite de la comarca con la Alcarria y la Sierra como veis entramos ya en la zona de los grandes vacíos las grandes desprotecciones y aquí perdonad que no están borradas las primeras líneas este dibujo se llama las sierras de Atienza y Sigüenza fijaros aquí aparecen los Lig actuales los actuales Lig y las propuestas de parques naturales que es el que hemos propuesto en la Sierra Norte los Lig actuales el Valle del Salado el Parque Natural del Río Dulce y aquí vemos el Lig el Maranchón el Parque Natural de la Cueva de la Hoz y el Lig el Totajo tenemos el Este donde tenemos ya por suerte protegido todos los bosques del Este y sin embargo aquí tenemos como veis pequeñitos Navalpotro torre cuadrada muy pequeñitos en todo este territorio el dibujo muestra aquí hemos moscado en punteado las áreas boscosas merecedoras de protección fijaros que enorme diferencia respecto al dibujo anterior donde veíamos un enorme vacío esta es realmente el área que merecería ser protegida fijaros que hay cantidad de encinares de robledales de pinares que carecen de protección solo rompe esa unidad de paisaje las áreas cultivadas que de parte no son muy grandes de la zona de Miedes Romanillo de Atienza a Paredes a Sienes hasta Sigüenza que suben hacia Horna la zona de Sauca Alcolea también zonas de cultivos la zona de Anguita la zona de Luzaga de Villaverde la zona de Torremocha Cortes la zona de Algora y Miralbueno es decir que hay áreas cultivadas que perfectamente pueden convivir con la protección de los encinares de los robledales tanto si se incluyen en la futura protección como si quedan exentas como veis hay espacios lógicos que es las zonas de fondo de valle las zonas más fértiles que se van dedicadas a la agricultura y por milagro milagrosamente han sobrevivido muchos espacios que tienen aún restos de vegetación más o menos consolidada o más o menos firme que llega hasta el límite de la comarca de la sierra y de la Alcarria esta es nuestra propuesta como veis vamos muy rápidos el parque natural de las serranías de Sigüenzas y el otro era el parque natural propuesto de la sierra norte amplia acción del actual parque este actúa sobre este espacio que teníamos ya el parque natural del cañón del río dulce y estos pequeños lí esta es la importancia estratégica de este territorio como hemos visto porque él llega a fundir el sistema central con la cordillera ibérica y son tan enormes sus amenazas que hemos optado por incluir sus vacíos agrícolas todos en el parque natural logrando así una continuidad lógica del parque ello no significa que esas áreas dejen de ser agrícolas en absoluto pero así todo el espacio pasa a ser parque natural incluimos toda la meseta de Alcolea de Anguita de Luzaga de Torremocha y sus límites serían al este el límite sería la zona el límite de la comarca de Molina el parque natural del Alto Tajo sería otro de sus límites y al sur sería el límite con la comarca de la Alcarria al oeste el límite sería el límite la frontera con el parque natural propuesto de la Sierra Norte el nuevo parque natural que proponemos aquí que no veis ha incluido excepto puede dejar los vacíos que queramos Sigüenza pero hemos incorporado estos vacíos agrícolas hemos incorporado para dar entidad al parque este parque natural de las herranias de Sigüenza alcanzaría las 110.000 hectáreas aquí hay un tema muy importante que es que realmente este territorio puede entenderse que no pertenece realmente a lo que son las herranias de Sigüenza sino que realmente pertenece a la Alcarria hasta Alcolea pero hemos creído que si es bueno dar fuerza a este espacio o bien todos estos encinares tan amenazados de la zona de Alcolea hasta Torremocha Algora Toralbora Nacional 2 o bien pertenecen a un parque que puede ser el de la Alcarria de mucha más entidad o bien deben pertenecer a este parque de la Serranía los hemos incluido de momento en el parque de la Serranía porque legalmente ahora mismo esto forma parte de la Serranía de las Serranías de Sigüenza como veis se puede optar por fragmentarlo todo lo que se quiera pero creemos que es muy importante que este que va a realizar la misión fundamental de unir la divisoria de unir con la tierra de Molina la Sierra Norte pues es lógico también que incorpore todo este territorio además fijaros que el parque natural de la Barranco del Río Dulce protege ya esos encinares que quedan yendo de Barcelona a Madrid a la derecha de la carretera de la autovía están protegidos y siendo los mismos encinares que cruzan la carretera sin embargo al sur de ella no están protegidos es un elemento absurdo bueno nace de que se ha protegido el Río Dulce y se han protegido sus partes altas del valle pero de cierta manera fijaros el descontrol que es ese tipo de protecciones entonces fijaros que es tan importante este parque porque cumple uno de los grandes objetivos que nos hemos planteado para Guadalajara y como vemos alcanzamos las 110.000 hectáreas quizá pocas veces hay un parque natural de tantísima importancia con tan pequeño tamaño tantísima importancia en la unión de todos los sistemas naturales de la península y ahora hemos incorporado estos pequeños dibujos del valle del río Salado y Sigüenza esta sería Sigüenza y ese era el barrio valle hacia el río Salado de esas sierras que le separan la tienda de Sigüenza lo valioso de todas estas sierras al norte al este de Sigüenza es que mantienen aún sus encinares y sus robedades sin haber sido alterados por las repoblaciones de pinares que nos pasaba en la sierra norte y aunque están muy aclarados muy debilitados aún es posible regenerarlos aún es posible repoblar áreas agrícolas olvidadas con gran éxito sobre todo con quejigales y robleadales esto es algo muy importante es verdad que en las cumbres en las sierras el manto vegetal es tan pequeño que es casi imposible repoblar con encinares o quejigales sin embargo hemos comprobado sobre todo en la zona de Teruel como antiguos cultivos hoy abandonados que tienen una capa vegetal formada a lo largo de los siglos son perfectos para repoblar y nos hemos llevado a la sorpresa de que a veces son los quejigales los que brotan con muchísima más seguridad y fuerza más a veces que los encinares en esos campos abandonados y esa es una de las propuestas que hacemos la compra de esas parcelas agrícolas abandonadas para transformarlas en los bosques regenerados toda su zona oeste vimos está protegida ya por el rique del valle del salado pero asombrosamente no está protegida la parte oriental que es importantísima desde Barahona de la Sierra de Ministra sabemos realmente por qué no está protegido por qué para dejar sitio a los parques eólicos y curiosamente Sigüenza que está en situación estratégica que domina el valle del salado desde el valle del Henares que es el gran ámbito a proteger y detrás de Sigüenza a primera aparecen todas estas sierras de la divisoria y también tenemos la primera sierra de Pinares en la divisoria con el río Dulce aquí hay una competencia como lo veremos en el parque natural del río Tajo porque aquí aparecen ya esos maravillosos Pinares del Barracín de la Serranía de Cuenca que avanzan ya por el parque natural del río Tajo y aquí saltan al cañón del río Dulce y aparecen ya en frontera con los encinares quejigales y roledales de la divisoria entonces es un enclave bellísimo natural topográfico climático histórico que es todo este valle de Sigüenza hasta Tienza y este pequeño dibujo es el de Sierra Ministra aunque muy aclarados es un milagro realmente que aún existan encinares en la Sierra de la Ministra en la frontera con Soria es una frontera importantísima porque es la divisoria Tajo Duero es el divisor y también Tajo Jalón frontera histórica de la reconquista hemos comprobado la dificultad como hemos dicho antes de repoblar con encinares áreas muy rocosas de suelos ya muy pobres y erosionados pero sin embargo son un éxito sobre todo con quejigales y roberales en los suelos agrícolas que iban quedando apareciendo entre las zonas rocosas entonces poco a poco conforme se asciende al valle de Lenares del Salado del río Dulce vemos que sería preciso comprar esos suelos agrícolas altos y que están también en laderas muy inaccesibles para iniciar la repoblación y recuperación de toda esta importantísima divisoria no entendemos cómo no se ha acometido ya la salvación de estas sierras de esta divisoria esto es un dibujo de ese valle que asciende hacia paredes de Sigüenza Sienes la Olmeda Orna Bujarrabal quizá el último valle de estos ríos de Lenares que se dirige hacia la divisoria hacia la divisoria con el Mediterráneo no supone ningún problema incluir en el parque natural de las serranías de Sigüenza como digo los campos cultivados del fondo de valle perfectamente estos campos pueden mantenerse mejorarse incluso implantar en ellos el regadío porque son el complemento perfecto para las sierras para las laderas de Encinares y ello tampoco eso dice para que estos campos más altos los laderas los de campos abandonados más improductivos se adquieran para repoblar y reforzar los bosques de las sierras como veis que conoce estos valles se da cuenta de la perfecta armonía que hay entre agricultura ganadería y bosques como perfectamente pueden seguir conviviendo más delicado es el tema de la ganadería en qué márgenes en qué límites puede ir conviviendo con los bosques repoblados y ahora acabamos con un tema precioso que es los Encinares de Guadalajara cuando habéis cruzado por la Nacional 2 hemos visto esa asombrosa meseta de Guadalajara es la gran meseta de Guadalajara donde nace la Alcardia prácticamente desde Almadrones hasta Alcolea con el Tajuña que va un poco oculto surcando el sur de la comarca se han mantenido milagrosamente valiosísimos Encinares Quejigales Robredales que van desde la frontera de Soria el parque natural del río Dulce al norte y el del Alto Tajo al sur es decir están flanqueados por protecciones es preciso unificar todos estos valiosísimos bosques que es un milagro que se hayan conservado en un parque natural que tiene que salvaguardar todo este paisaje que ha sido muy afectado por el paso de la A2 por el trazado del ave que destrozó realmente todo a su paso este parque natural puede formar parte como hemos dicho antes de un gran parque natural de la Alcarria pero hemos preferido incluirlo en lo que es su comarca e integrarlo en el parque natural de las herraniñas de Sigüenza es realmente asombroso cuando uno cruza la Nacional 2 que esté protegido los encinares del Alto Valle del Río Dulce y que al otro lado de la autovía esos mismos encinares que continúan estén sin ninguna protección esto no puede mantenerse más tiempo es clave estas dehesas de encinares que parece aparentemente parece que están muy aclaradas muy deforestadas no es cierto visto desde el aire se ve que hay una enorme continuidad aún de todos los sistemas naturales como hemos visto en el dibujo es posible perfectamente integrar todo ello en un gran parque natural de los encinares de Guadalajara y es como hemos dicho una de las claves porque no solo es repoblar la divisoria esta es la gran fusión que permite desde el valle del parque natural del río Tajo el río Dulce enlazar con las tierras de Sigüenza y con la campiña del Henares es fundamental la protección de estas masas que milagrosamente se han conservado y se han conservado en este dibujo enmarcado como el Henares excavó el río Dulce excavó pero aquí quedó el Tajuña hasta la excavación del Tajo queda el Tajuña que no logró profundizar tanto como el Henares y el Tajo porque en parte por su recorrido más corto su nacedero más corto desde su nacimiento también por la falta de una cuenca inferior que por erosión remontante ampliase su valle como pasó con el Henares que desde cotas muy bajas fue remontando como pasó con el Tajo así se ha mantenido una alta meseta un verdadero milagro una alta meseta magnífica llena de encinares de quejigales de robledales que va desde la Alcarria hasta la divisoria con el Jalón son las tierras de Alcolea de Anguita de Luzaga de Sauca Torremocha de Algora hasta la frontera comarcal con la Alcarria en Almadrones su gran desgracia fue que abandonando los antiguos caminos que iban por el Henares que habían generado las grandes ciudades de Sigüenza y que se abandonó ese valle las nuevas vías que se fueron trazando se trazaron por lo alto de la meseta hacia Aragón por una meseta que estaba realmente virgen la Nacional 2 y luego el AVE ambos han supuesto destrucciones sin ninguna duda de los bosques destrucciones del entorno destrucciones del paisaje no solo por ellas sino también por los servicios que llevan siempre anexos es preciso como he dicho salvaguardar estos importantísimos bosques adquirir las tierras necesarias para volver a unirlos y reparar en lo posible las destrucciones de la autovía y del AVE y también las destrucciones de las áreas de servicio cuyos entornos son estar degradadísimos en un paraje que realmente es de una enorme belleza y de un enorme valor la declaración de parque natural sin ninguna duda busca este objetivo domesticar estas infraestructuras regenerar esas áreas de servicio unificar unir las manchas de arbolado que aún se mantienen en gran proporción y crear un gran espacio natural de los paisajes más hermosos normalmente de las mesetas más arboladas y más hermosas de España y aquí tenemos el final como hemos visto en esta primera lección de Guadalajara hemos acabado con la parque natural de la Sierra Norte con 220.000 hectáreas y el parque natural de las serranías de Sigüenza importantísimo con 110.000 hectáreas que acabaría en el límite de la comarca de Señorío de Molina y con el límite en la comarca de la Alcarria llegando hasta la campiña de Lenares fijaros que es solo una parte de Guadalajara con parques muy importantes este parque de 110.000 hectáreas pero claves para la conexión de los sistemas naturales hispanos ahora veremos todo el territorio del este de Guadalajara que sigue la divisoria de Molina y el nacedero del Tajo muchas gracias